este monociclo pesa no vamos a tener que hacer cositas tranquilitas con él vale, tal vez estemos ante uno de los monociclos más potentes, veloces y seguros del mundo en este vídeo os voy a contar qué tan potente es este modelo incluso en un entorno tan hostil como la nieve la compararemos con la veteran abrams y con su rival la vego de master pro desnudaremos la rueda al completo y os contaré cada uno de los secretos que hay en su interior porque su seguridad es descomunal y cambiará el concepto que tenemos de los monociclos eléctricos pero también qué tal es su suspensión y cómo funciona en definitiva la llevaremos al límite en cuestión de velocidad, frenada, saltos, caídas y por supuesto bajaremos todas las escaleras, cuestas y precipicios que nos encontremos por el camino hasta saber para qué tipo de riders va dirigida seré una voz más que autorizada que os pueda contar de primera mano que es llevar un monociclo de gran formato puesto que aunque mi tiempo montando en monociclos eléctricos no es muy extenso unos dos años, ya son más de 20.000 kilómetros de rodaje de los cuales más de 15.000 han sido en ruedas de gran formato esto es monociclos de gran tamaño que en su mayoría superan los 40 kilos de peso y tenían más de 20 pulgadas de radio empezando por la Monster V3 de Godway monociclo de 30 kilos y 22 pulgadas de diámetro con batería de 1.800 vatios hora con autonomía de unos 120 kilómetros al que le hice más de 6.000 kilómetros de uso sin duda fueron años muy felices a su lado al poco tiempo llegó la Veteran Abrams 45 kilos de peso, 22 pulgadas y una batería de 2.700 vatios hora con una autonomía de unos 175 kilómetros al que le hice los mismos kilómetros que la Monster unos 6.000, eso sí, en mucho menos tiempo a la vez que la Abrams tuve la Begode Monster Pro durante más de 1.000 kilómetros una rueda de más de 45 kilos con un neumático de 24 pulgadas y una batería de 3.600 vatios hora que le garantizaban los 200 kilómetros de rango si no más seguramente ya se te ha ido la flapa con la cantidad de monociclos, modelos, características prestaciones y precios en el mundo del EUC bien, tranquilo, no te angusties más que te voy a sugerir el mejor comparador web para facilitarte las cosas se llama EUC Finder donde podréis buscar, comparar y localizar el monociclo que más se ajuste a tus preferencias allí encontraréis todos los monociclos disponibles podrás filtrarlos por parámetros tamaño de la rueda, velocidad, autonomía peso, potencia, suspensión y muchas cosas más también podrás comparar hasta 5 monociclos a la vez podéis conectaros a su web a través del PC o en tu móvil con su aplicación actualmente tengo la Emotion V13 y la Master Pro la cual compararemos y de la que tendréis un vídeo muy completo dentro de muy poco es por ello que considero que mi experiencia en este vídeo os será muy útil para entender este tipo de vehículos bueno, no obstante por si mi criterio no fuera suficiente contaré en el vídeo con el testimonio experiencia de uso de uno de los mejores riders de monociclos eléctricos de España que probó la V13 y automáticamente la adquirió para añadirla a su garaje casi sin pensarlo su nombre es Steven Pérez y así es como se define como rider yo soy de los que usan las cosas al límite que le buscan un punto débil si es que lo tienen Steven nos dejará a lo largo del vídeo pequeñas píldoras para contaros los conceptos que más le han gustado del vehículo y que le han llevado a enamorarse de él por supuesto tengo que hablaros de Inmotion qué clase de marca es y qué aporta a la movilidad lo primero que tengo que deciros una vez más es que en esto también os puedo contar mi experiencia de primera mano ya que tengo actualmente una V13 y una V8F pero he tenido la V10F la V11 y por supuesto los dos modelos de V12 la HT y la HS cada una con más de mil kilómetros de uso y puedo aseguraros que se nota de largo las calidades que tiene Inmotion frente al resto de las marcas la experiencia de desempaquetar un producto Inmotion se asemeja a la de un producto de Apple al menos se le acerca bastante su calidad es evidente no solo por fuera cuando la desmontas por dentro notas la diferencia en tecnología y seguridad frente al resto de modelos además una cosa que me gusta de Inmotion es que siempre tienes todos los repuestos disponibles de cada una de las piezas que lo componen y además a un precio muy razonable algo que contrasta notablemente con el precio de sus vehículos porque reconozcámoslo son bastante más caros que los de su competencia al menos en igualdad de prestaciones otro efecto el precio pero es lo que tiene y en el caso de la V13 Challenger no lo es menos ya que es más cara que algún coche y que muchas motos y esto a veces me lo decís en los comentarios pero lo que no podemos es comparar un vehículo eléctrico que resultan en general mucho más caros que los vehículos convencionales esto no es una guerra comparativa el que quiera un vehículo eléctrico sabe lo que hay y si sabes lo que te da un monociclo eléctrico sabes que no hay un vehículo en la faz de la tierra que te dé lo que encuentras en él pero el vídeo de por qué comprar un monociclo eléctrico no toca hoy ese vídeo os lo estoy preparando y llegará muy pronto así que volviendo a Inmotion tengo que decir que no solo es la calidad es la seguridad invertida en su tecnología la que marca el coste de sus modelos y por supuesto su conducción y manejo conducción reconocible en todos y cada uno de sus modelos para mí la conducción y estilo de manejo de Inmotion es la más perfecta que hay de todas las marcas si has manejado una V10 una V11 o una V12 cuando coges cualquier otro modelo de Inmotion reconoce su estilo y suavidad en la conducción su esencia está impresa en todos sus modelos y eso me encanta porque la hace una marca muy homogénea al igual que cuando manejas cualquier Mercedes ha visto cómo te cola el unboxing tú también te has dado cuenta esto que os he comentado es muy importante porque en otras marcas y modelos cada rueda es muy distinta y casi nunca guardan un patrón de marca que se reconozca en cada uno de sus modelos esto no tiene por qué ser bueno ni malo pero si has conseguido que lo bueno de tu vehículo siempre esté impreso en cada uno de los modelos de tu marca esto te da un valor añadido que trasciende en todos los sentidos también recomendaros para los que estéis convencidos a empezar a manejar un monociclo eléctrico pero aún no hayáis aprendido a manejarlo un vídeo que tengo ya publicado en mi cuenta de Tik Tok donde os enseño a manejar el vehículo con tres sencillos ejercicios os dejaré también su enlace abajo en la descripción y ahora ya puedo hablaros el Inmotion V13 es el monociclo más potente seguro, veloz, pesado y caro de la marca y en muchos de estos aspectos lo es del mundo me ha sorprendido muchísimo desde el primer instante ya que he pasado del amor a la desilusión volviendo al asombro y el reenamoramiento en muy poco tiempo me encanta su diseño claramente está influenciado en los modelos de la marca Leiper King más concretamente en el modelo Veteran Abrams de hecho su conducción es muy parecida salvando algunos aspectos claramente la V13 es bastante más grande aunque aquí radica la principal virtud la V13 es mucho más estrecha y es que llegados a este punto con ruedas más pesadas con más batería, peso y estructura agradezco que este modelo sea más estrecho incluso que modelos de rango inferiores como la propia Master ya que venía cada vez más descoyuntándome la entrepierna con cada modelo nuevo que sale ya la Veteran Abrams me supuso un problema al principio ya que es exageradamente ancha y eso que yo soy alto y tengo más margen de apertura de piernas pero ya se hacía bastante incómodo así que heredando los detalles de la Abrams Lightmotion recupera las asas las grandes luces y el diseño de las tapas para mejorar aún más si cabe un modelo excelente como lo es el de la Veteran Abrams trae un trolley muy robusto de rápido y fácil manejo aunque como la rueda es algo pesada al cabo de los 5 minutos de uso a bajas velocidades se hace algo incómoda llevarla ya que es una rueda que hay que corregir constantemente a bajas velocidades por primera vez un monociclo eléctrico trae unos pedales de serie que por diseño, peso y tamaño cumplen con mis gustos si no fuera porque con el tiempo se caen ya que no lleva los clásicos topes de tornillo vienen con unas gomas que acaban aflojándose y llevas en todo momento los pedales caídos lo tenías ahí Motion unos pedales perfectos pero si no se sujetan no valen así que tendré que cambiarlos dado que el vehículo tiene suspensión los pedales se encuentran en una distancia muy alta aún más alta que los de la master normal a unos 30 centímetros del suelo esto en su posición más elevada ya que como ocurría con la V12 trae 3 posiciones en altura para configurarlo a tu gusto pero ya te anticipo que la mejor opción es la más alta además la rueda te incluye unas bielas para desinstalar la suspensión de la rueda y dejarla fija pero es algo que tampoco le veo mucho sentido ¿para qué gastarse tanto dinero en una rueda cuya característica principal es la suspensión si luego la vas a dejar fija? tras probar la suspensión de un monociclo ya no quiero otra cosa pero ahí queda esa opción por si aún así todo os apetece dejarla fija trae también de serie unos pads bastante decentes sobre todo discretos y que no rompen ni alteran el diseño del monociclo eléctrico no necesitarás nada más ya que cumplen completamente al 100% con el uso de la rueda e incluso te permiten hacer gamberradas con ella se llevan muy bien y permiten llevar y manejar la rueda perfectamente ya que incluso tienen pads para tirar de la rueda con los pies pero sí reconozco que si vais a hacer el loco a un nivel muy importante necesitarás ponerle algo que se adapte más a tu posición para poder llevarlo más fijo en tus piernas como cualquier set que te ofrece Grisla que es de mis favoritos además la rueda tiene unas grandes tapas y prácticamente lisas así que podrás poner cualquier modelo de power pads que gustes en la posición que desees un detalle en contra del monociclo es que no te incluye ni la pata de cabra ni el asiento de serie son extras que deberemos pagar aparte me parece una pasada que estos detalles no vengan incluidos y ya sé que en general estos accesorios no suelen venir incluidos en los monociclos pero dado el alto coste de esta rueda se merecía que estos accesorios vengan incluidos en la compra de tu vehículo y es que esta rueda no tiene ningún sentido sin el asiento dadas sus características y su rango ya que son ruedas cuya opción de ir sentado es un plus o más bien una necesidad que te surge para poder llevar durante muchos kilómetros esta rueda a lo largo de largas rutas la compra del asiento la veo imprescindible no podemos estar estimulándonos el ojal con el resorte del trolley porque acabaremos con el conducto anal como una boca de metro con el asiento la conducción del monociclo es realmente cómoda permite a una persona de mi tamaño ir sentado sin estar encogido agarrando el vehículo perfectamente con toda la extensión de las piernas además el asa te permite tener un control absoluto y total del monociclo cuando voy sentado puesto que para los que ya habréis probado ir sentado en un monociclo se reduce la manejabilidad y la frenada brutalmente y el detalle del asa te permite ampliar estos dos conceptos más de lo normal incluye dos guardabarros uno pequeño y rígido muy cercano al paso de la rueda quizás demasiado y otro gomoso y más flexible que abarca más distancia que por cierto he probado en charcos de casi un palmo de profundidad y la rueda no escupió ni una sola gota al resto del vehículo excelente configuración de guardabarros de Inmotion hablando de lluvia decir que Inmotion en este apartado siempre se saca el ciruelo y nos lo restriega por el careto y es que desde la V10F que ya viene muy bien protegida contra el agua pasando por la V12 y hasta llegar a la V13 Challenger Inmotion se ha dejado la piel en ofrecer siempre los vehículos mejor protegidos contra la lluvia en el caso de la V13 no ha sido menos y nos ofrece una certificación IP55 para la cubierta general del vehículo pero no contento con esto ha querido certificar aparte e independientemente la batería y la controladora dando una certificación IP67 a la batería e IP5 a la controladora es decir la rueda exteriormente está certificada contra la lluvia con certificación IP55 pero independiente batería y controladora tienen su propia certificación contra el agua joder con tanta agua me entró sed el Inmotion V13 Challenger tiene una rueda de 21 pulgadas ya que su llanta es de 16 y no de 17 como sus rivales la Master Pro y la Veteran Arams pero por el contrario su anchura es de 3 pulgadas aunque eso no le confiere más estabilidad lleva un neumático de carcasa de moto de la marca Yuanqing es muy duro y resistente aunque eso no le confiere mayor estabilidad y tiende un poco a tener efecto Z esto es a altas velocidades es muy estable pero en las curvas cuesta inclinarlo teniendo que tirar de él más de lo normal para hacer una curva rápida también por contra a velocidades bajas hay que estar haciendo micro correcciones en la dirección constantemente aunque esto te acabas adaptando el neumático se siente muy bien y por el campo es una gozada pero dado que me gusta más el neumático mixto voy a ponerle este neumático parecido al de la Master Pro para ver si consigo más maniobrabilidad mejor trazada a bajas velocidades y una mejor autonomía neumático que va insertado en una bonita y súper resistente janta naranja como ya nos tiene acostumbrados Inmotion para darle el clásico color corporativo de la marca a sus modelos como en la V12 HT o en el nuevo patinete de dos motores de Inmotion el Climber el cual veréis una mini review muy pronto en mi cuenta de TikTok llanta que lleva el nuevo motor de la Inmotion V13 Challenger la potencia del motor es descomunal ya que pudimos llevarla al límite no sé si recordáis las palabras del piloto Steven que nos echaría un cable con este vídeo yo soy de los que usan las cosas al límite que le buscan el fallo joder no es que lleve los vehículos al límite este hijo de su madre va más allá y busca que fallen para ver hasta dónde puede llegar el vehículo para que os hagáis una idea este tarao llega a un precipicio y se tira después ya calcula si puede hacerlo o no e intenta subir paredes y se despeña por cualquier lado así que gracias a Steven hemos podido descubrir los límites de esta rueda algo que no verás en ningún otro vídeo en YouTube y es que se trata de un motor con una potencia de 4.500 vatios nominales y 10.000 de pico lo que le convierten en el monociclo más potente del mundo y aquí radica la clave de este modelo de haber montado el clásico motor de 3.000 o 3.500 vatios que se vienen montando últimamente los monociclos grandes habría sido un modelo de características similares a la Veteran Abrams o incluso a la Master Pro que aunque tiene 4.500 vatios de potencia no se siente con tanto torque y empuje como el de la V13 y es que este motor es tan potente que a pesar de su peso y envergadura hace que su manejo sea como el de una rueda pequeña llevando su destreza a límites inimaginables y permitiéndote subir cuestas infames tú te puedes lanzar a fuego hacia adelante te puedes inclinar demasiado y la rueda te responde se inclina levemente pero eso en otras ruedas ha sido un poco ir al suelo en esta no me preocupo tiene mucho margen para ella inclinarse un poco y tú ya notar que no se va a ir al suelo o sea esa potencia además entre su potencia reactividad y su punto de balanceo no tan elevado este monociclo te permite ser muy directo y reactivo en los quiebros casi como si tuvieras una rueda de pequeño formato algo que por ejemplo no me permite hacer con la Master Pro ya que su balance es más alto y no te permite corregir tanto una vez que inclinas la rueda y no todo es potencia en esta rueda ya que el motor te permite lanzar la rueda hasta los 140 km hora en vacío una rueda para hombres ¿sí? ¿quién es? ¿Irene? ¿ministerio de qué? ah sí señorite por supuesto sí ya sí eso y para los haters que comentan que con una persona de 80 kilos subido a este monociclo puede superar los 100 km hora que no me voy a poner a 100 km por hora con esto tenéis un montón de vídeos en YouTube que demuestran sus capacidades ni que decir tiene que este modelo se entregará en cada país con la limitación correspondiente para cumplir la normativa vigente del lugar y esa potencia y velocidad pasan factura a su mirad he llegado a esta Rusia con la V13 nada es coña la autonomía es lo peor que tiene batería de 126 voltios de pico con una capacidad de 3024 vatios hora ya que en ruta le he sacado un máximo de 100 km de autonomía con un remanente de menos del 20% aunque eso sí con temperaturas muy bajas ya que la he estado probando en invierno y esa potencia y velocidad pasan factura a su se me antoja algo corta de autonomía pero quizás ahora que ha llegado el buen tiempo puede arrancarle 20 o 40 km más pero la gran potencia del vehículo consume una gran parte de su batería ya que con esa capacidad una veteran Abrams podría hacer perfectamente los 200 km la cuestión es que la Abrams no es tan reactiva como la V13 así que en su conducción la Inmotion te invita a darle más acelerones y más velocidad de media de lo que la Abrams te ofrece en su conducción no te hace muchos kilómetros si tú vas muy fuerte no te va a hacer demasiados kilómetros como esperamos con esta batería que tiene pero para los kilómetros que hace como le exijo para mí es más que suficiente no necesito hacerme 200 km para yo disfrutar de ella sé que 100 km de autonomía en invierno con medias de 40 km por hora os pueden parecer a muchos no tan malos resultados pero ruedas con peores características desarrollan mejores rangos de autonomía y con este peso y este tamaño me habría gustado algo más al menos que hubieran podido llegar a los 3.600 W con ello habríamos garantizado 150 km o incluso los 175 a menor velocidad y el peso del monociclo no se habría disparado demasiado y ese es el único gran defecto que le veo a este modelo ya que en su propia batería se encuentra una de sus mayores virtudes la batería viene encastrada en cuatro secciones dos por cada una de las planchas laterales del vehículo cuyas baterías por sí solas e independientemente tienen una certificación contra el agua IP67 además dicha batería tiene 22 sensores de temperatura para prevenir cualquier sobrecalentamiento así como hasta 12 tipos de mecanismo de protección de riesgos activados en la batería tiene una BMS inteligente que controla hasta la última celda de la rueda detectando cualquier desajuste en ellas y tomando las medidas necesarias ante cualquier incidente la BMS lleva un sistema redundante de actuación ante cualquier fallo la BMS tiene sistemas duplicados para actuar independientemente de cualquier fallo de hecho puede detectar y transmitir cada tipo de fallo para que ante cualquier problema Inmotion pueda solucionártelo vía OTA con actualizaciones remotas directamente en tu monociclo eléctrico por si esto fuera poco existe una tercera capa de protección así que si todas las funciones de protección de la BMS fallasen incluso las redundantes la batería tiene un sistema de seguridad externo para prevenir riesgos de posibles incendios las dos baterías están comunicadas entre sí y a su vez con la controladora principal simultáneamente lo que significa que si la BMS falla incluso el sistema redundante la controladora principal tomaría el mando ya que puede escanear el estado de las baterías por otros canales de comunicación independientes a la BMS para asegurarnos una conducción segura lo que le convierte en la batería más segura del mundo ya no os parece tan caro el vehículo o si bueno aún hay más que contar sobre su seguridad por cierto se me olvidaba os podéis suscribir al canal no no cuesta nada es gratis no sé a lo mejor gracias a eso os lleváis un patinete eléctrico que voy a sortear cuando lleguemos a 100.000 seguidores así que ya sabes la batería se carga a través de su doble puerto que se encuentra en la parte trasera del vehículo lo que te permite cargarlo al doble de velocidad si tienes doble cargador su cargador de serie es de carga rápida permitiendo cargar a 5 amperios hora el cargador destaca por su altísima calidad carcasa de aluminio con sensor de temperatura que hace que salte el disipador cuando supera cierta temperatura en las tomas de carga del monociclo Inmotion ha incluido un puerto de carga rápida USB A y otro tipo C ideal para cargar cualquier dispositivo algo que he hecho en falta últimamente en Bego de Leperkin y Kingson dureza me refiero a en cuanto a una caída la rueda puede salir volando no le va a pasar absolutamente nada más que un rasguño bueno ya se rayará un poco la tapa de ahí no le pasa absolutamente nada esto no se va a arrancar de aquí se va a rasgar se va a pelar pero no se va a arrancar de ahí tú te caes en esta rueda y vas a tener la seguridad de que no le va a pasar nada esto es super macizo el peso del vehículo podría ser uno de sus grandes hándicaps levantarla del suelo es una aventura contra la lesión espinal dorsal o lumbar pero salvo para subirla al coche y en pocas ocasiones más y gracias a sus generosas ruedas las escaleras son fácilmente salvables empujando la rueda desde su parte trasera para arriba y una vez que aceptas su peso todo cambia ya que en su peso encontramos otra de sus grandes virtudes más peso me ha dado más estabilidad a la hora de tumbar cualquier imperfección la va a absorber poco te va a sacudir mientras las demás el viento te echa para un lado esta rueda tranquilamente vas ahí he visto como voy y al lado van otros monociclos y el viento los saca los tira para un lado los desestabiliza y yo peso 70 kilos y no me mueve es que no me afecta en lo más mínimo su peso es un pro que me ha dado en comparación de los otros monociclos que he probado y lo más importante hablemos de la sin duda es uno de los aspectos más importantes de este vehículo la Challenger o V13 cuenta con un sistema de suspensión de dos juegos de amortiguadores de aire independientes y amortiguador de rebote en cada lado es decir lleva un total de cuatro amortiguadores colocados en una columna central donde se han insertado un amortiguador de aire para el bote y un amortiguador hidráulico para el rebote esto a cada lado ambos regulables el de aire con una bomba de horquilla tenéis que abrir una tapita de rosca que hay debajo y dejarla a la presión que gustéis hasta un máximo de 150 PSI por cada lado es decir 300 en total el de rebote no necesita carga pero se regula desde arriba he de reconocer que este tipo de amortiguador nunca me ha entusiasmado ya lo conocemos de la V11 y no ha resultado muy sólido y duradero pero le hemos dado a esta suspensión caña de la buena ya que no podemos adelantar al tiempo y ver como envejece vamos a adelantarnos nosotros al tiempo y le hemos pedido a Steven que someta a la amortiguación al mayor estrés posible para ver qué tal aguantar así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Parece que Inmotion tenía razón y estas suspensiones, aunque similares a las de la V11, vienen más reforzadas y mejoradas. Y bajo ningún concepto, la V11 habría resistido los saltos a los que hemos sometido a la V13. Hoy por hoy parece que las ruedas fijas o sin suspensión están quedando un poco más en segundo plano. Personalmente, y después de haber probado las ruedas con suspensión, y siempre hablando de mi caso personal... Para mí, es más interesante en el día a día y en las rutas, las ruedas con amortiguación, asumiendo, por supuesto, las ventajas e inconvenientes que las hay. A ver, no quiero que se me malinterprete. Las ruedas fijas o sin suspensión son más puras y tienen muchas más ventajas. Y de hecho, hay modelos que hoy en día sugiero muchísimo. Por un lado, la Beidou Reciwil, que con un motor de 2.500W y batería de 1.480Wh con 84V y celdas Samsung 50e, es una de las más interesantes y reactivas de su rango, y más al coste que tiene. Pero lo mejor es que es indestructible, porque tiene una estructura de acero con tapas de aluminio fundido que no supera los 30 kilos de peso. Y ahí no queda la cosa, puedes elegir entre la versión de 16 y 18 pulgadas, o las dos, porque ostenta el cambio de neumático más rápido que existe, apenas 2 o 3 minutos. Y podrías comprártela con ambos motores y alternarlos a tu gusto. Y por último, mi favorita, la Inmotion V12 High Torque, que creo que es la mejor rueda de 16 pulgadas que hay actualmente. Viendo los precios que calzan las ruedas actualmente, me parece que la V12 es un rival inigualable, con la mejor tecnología que existe. Sí, sí, porque este modelo incluye uno de los pilares de esta marca, la electrónica. Pero ya os he hablado bastante sobre este tema, en el apartado de las baterías. En realidad, este apartado debería llamarse... Aparte del triple sistema de BMS para el control de la batería y de cada una de sus celdas, los 22 sensores de temperatura y los no sé cuantitos sistemas de protección que incluye este vehículo, encontramos que su controladora se llama Raptor. Sí, sí, como el Dualtron. La jodida controladora tiene su puto nombre, y no es para menos. Como ya dije anteriormente, toda la controladora, independientemente, tiene certificación contra el agua y PX5. La controladora Raptor tiene tres capas, para gestionar cada uno de los sistemas del monociclo. Aparte de hacer de BMS auxiliar, si esta fallara, la controladora, que es a la vez el cerebro y el corazón de la bestia, gestiona todos los sistemas del vehículo, como los suministros de potencia y energía, o la protección y seguridad ante posibles fallos. Constantemente monitoriza, a través de todos sus sensores, el estado de la batería y el rendimiento del vehículo, y realiza acciones para protegerse y protegerte a ti cuando prevé algún posible fallo. Y esto es precisamente lo que te da Inmotion, y que ninguna otra marca te ofrece. Inmotion vienen un poco más limitadas. A diferencia de otras marcas que te lo entregan todo, Inmotion se especializa más en darte calidad, darte la suficiente para que te excedas en ella. Tiene esos límites donde ella se protege. En el momento que ella nota una baja de batería, ella no enciende. O enciende pero no va a correr. Es porque su seguridad es muy completa. A diferencia de otras ruedas que puedes andar con una sola batería, tiene muchos sensores. Su seguridad va ahí en eso. Ante cualquier circunstancia, fallo, posible caída de potencia, sobrecalentamiento, ignición o riesgo de corte del sistema, la rueda lo anticipa y antes de llegar a ese punto te avisa con señales acústicas y verbales. Se frena y te hace bajar del vehículo levantándote los pedales. Como protección de seguridad no está nada mal, pero ahí no queda la cosa. La controladora que es modular tiene tres capas independientes para que, si alguna de esas capas tuviera un cortocircuito o subida de tensión, no afecte a los otros niveles, minimizando los costes y riesgos de ir al suelo. Con la V13 Inmotion siempre intenta anticiparse a todo y darnos mucho margen de seguridad. La primera capa de la controladora es externa, donde se encuentran los cables del motor y los conectores térmicos. Son impermeables y de fácil conexión y desconexión, y la propia placa tiene marcas para que sepas en qué posición va cada cable con sus nombres. En el segundo nivel se encuentran los 18 condensadores, es decir, 6 condensadores más de lo que necesita para su procesador, para generar menos calor como cuando vamos en terrenos irregulares. Además, la acción de esta manada de condensadores reduce la tensión de impacto de las celdas, y por lo tanto, extendiendo la vida útil de tu batería. En el tercer nivel encontramos el ejército de MOSFETS, que ha incluido Inmotion en la controladora, con un total de 42 para alcanzar un voltaje de resistencia nominal de 200 voltios. Es decir, dado que la batería es de 124 voltios, la controladora está preparada para protegerse de tensiones de más de un 60% por encima de la tensión máxima de la batería, permitiendo una corriente continua de 1000 amperios. Vamos, que va sobradísima. ¿Cómo se lo tiene que estar pasando mi colega Kukanol con este apartado? Porque sé que muchos no os estáis enterando de nada. Perdonad, ya termino. Todo esto permite a la Challenger entregar descomunales aceleraciones y deceleraciones. ¡Ostras, la frenada! Se me había olvidado comentároslo. ¡Madre mía, cómo están las cabezas! Hago un inciso y os lo comento. A pesar de que los monociclos no son los mejores vehículos en frenada, La V13, gracias a su gran potencia y a pesar del diámetro de su rueda, frena considerablemente bien. Sobre todo si contamos con la ayuda del ASA, que nos permite tirar de ella para cortar su distancia de frenado. ¿Por dónde íbamos? ¡Ah, por el Raptor! Os comentaba que gracias a los MOSFETs y su superprotección contra el sobrevoltaje, la Challenger entrega descomunales aceleraciones y deceleraciones sin dañar tu placa. Aparte, la controladora utiliza dos disipadores térmicos para enfriar la placa. Esto permite a Steven subir paredes sin causar sobrecalentamiento a su rueda. Por último, ¿y si toda esta seguridad no fuera suficiente para ti? La rueda cuenta con el doble sensor HOLD. Este sensor, dicho de manera básica, es el que nos mantiene en un monociclo eléctrico en pie. Si falla, nos vamos al suelo. Por eso muchos patinetes no la llevan, porque no son imprescindibles en su funcionamiento. Pues Inmotion ha instalado doble sensor HOLD, que simultáneamente funciona para estabilizarnos, de manera que, si falla uno, el otro sigue operativo para mantenernos en pie. Y así, automáticamente la rueda levanta pedales para que nos bajemos de la rueda con seguridad, sin cortes ni caídas. Algo insólito en el mundo del monociclo. Es por esto que esta es la rueda más segura del mundo. Y quizás algunos haters pensaréis... Yo he visto cortar una V13. No hay nada infalible en esta vida, pero piensa que si esta rueda con todos los sistemas que nos trae pudiera fallar en algún momento dado, imagina que podría pasar con las demás. Al menos Inmotion intenta anticipar fallos con sus sistemas de seguridad, y no hacerlo a posteriori, cuando ya te haya fallado. El hecho de intentar anticiparse a lo peor, aunque luego pueda fallarte, por lo menos te garantiza un extra de seguridad. Y sobre todo, una preocupación por tu integridad física. En el LCD encontramos la herencia de la V12, un gran acierto por parte de Inmotion, la creación de un display con calidad gráfica, táctil, visible con la luz directa del sol y super configurable. Y es que en esta pantalla puedes configurar y optar a todos los apartados del menú de la aplicación. Desde el LCD podemos configurar absolutamente todo, sensibilidad de los pedales, limitaciones, estado de las baterías y salud de cada una de sus celdas, respuesta de la potencia estadística y muchos parámetros más. Bueno, si no visteis mi vídeo sobre la V12, allí os explico más al detalle y que incluye este display. Ahí os dejo la etiqueta para que lo veáis. Pero ojo, cuando acabéis de ver este vídeo, que os veo dejándome este a medias. Es muy facilito. Terminas de ver este vídeo y cuando lo hayas hecho, vuelves a esta parte, anótate el minuto y te ves luego el capítulo de la Inmotion V12, si es que no tenéis. No me voy a extender mucho con este apartado. Deciros que las luces traseras van bastante bien, sin locuras, pero la verdad es que se ven incluso por el día y de noche son unas luces perfectamente visibles. En las delanteras cambia la cosa. La V13 hereda el foco de la V11 con el anillo de día y lo mejora. El anillo diurno está siempre encendido desde el primer momento que encendemos la rueda, aunque según en qué momentos del día no es tan visible. El foco principal es ahora más potente y luminoso. Es un escándalo. Directamente entra en mi top 3 de mejores luces en monociclos eléctricos. Veteran Abrams, Kingson S22 e Inmotion V13. Como conclusión final diré que esta rueda me ha roto los esquemas. No estaba en mis planes adquirirla. Pero al igual que a Steven, protagonista de este vídeo, fueron más que suficientes probarla unos días. He tenido la oportunidad de testear este monociclo. Lo he puesto a prueba, a fondo, probando sus calidades. Y esto ha sido definitivo para quedarme con ella. Pensaba que sería otra rueda gigante más para el catálogo del EUC, que quedaría relegada a los últimos puestos ante la Master Pro, la Master X o ruedas similares que se jactan de tener muchísima más batería. Pero la realidad, como siempre, ha superado a los números. Y este vehículo trasciende a los monociclos gigantes. Es un tanque con prestaciones de superdeportivo. Pero aún mejor, porque es más estable que cualquier rueda de 16 o 18 pulgadas. Ir a 60 en ella es una gozada. Parece que vas a 30. No te enteras. Es ultra estable. Y no por sus increíbles ruedas, porque, a pesar y gracias a su peso, es mega estable. Y encima no le falta potencia. Sube paredes que yo no soy capaz de subir andando ni con poleas. Encima lleva una gran suspensión para que tu aventura por la montaña sea perfecta. Incluso podemos certificar que aguantará bien, porque los golpes y saltos que recibió no son ni medio normales. Baja escaleras igual que si fueran rampas lisas. Da igual como sean, se las traga todas. Y ya sabéis que soy crítico con los vehículos. Y su batería se me antoja ligeramente corta. Pero sé que a más de uno no le parecerá mal que esta bestia pueda recorrer 100 kilómetros reales y probados con medias de 40 kilómetros por hora. Y su precio, casi inalcanzable. Pero ya sabéis que estamos hablando de un vehículo eléctrico. Uno de los más gigantes. Y una de las marcas con más calidad y seguridad del mundo. Y aquí radica lo más trascendental de este modelo. Su tecnología para enfrentarse a todo. Y ofrecernos la mayor seguridad que se haya puesto al servicio de un monociclo eléctrico. Con triple sistema redundante de BMS. Doble sensor hold. 22 sensores contra el sobrecalentamiento. Control pormenorizado de cada una de las celdas de la batería. 42 MOSFET. 30 más de lo que suelen usar otras marcas. Y que además supera en un 60% el pico máximo de entrega de su motor. 18 condensadores. Que son 16 más de lo que suelen usar otras ruedas. Y 6 más de los que necesitaría por seguridad. Joder. Este vehículo. No es que lo hayan petado de seguridad. Es que parece que tuviera dos ruedas de apoyo. La guinda del pastel. El LCD. Visualmente increíble. Con toda la configuración disponible. Y que incluye lector de huella digital antirrobo. Un vehículo absolutamente total. Al que solo he podido rendirme sin apelativos. Y al cual me permitirá hacer viajes y grandes rutas. Que espero podáis disfrutar conmigo aquí en mi canal. Quiero darle las gracias a Inmotion. Ya que apostaron por mí desde el principio. Facilitándome la posibilidad de traeros todas las gamas. De más calidad y seguridad. En cuanto a monociclos eléctricos. Y lo tengáis disponible aquí en mi canal. El distribuidor oficial europeo de Inmotion es Blueway. Pero no solo de Inmotion. También de grandes marcas como Dualtron. Kabu. Vset. Nami. E incluso Whippet. Así que si estás pensando en abrir una tienda. O ya la tienes. Pero necesitas stock. Al precio más competente. Y con la garantía del servicio oficial de cada marca. En Blueway. Podrás adquirir todos los modelos de las marcas mencionadas. Y muchísimo más. Todo este stock lo tienes disponible para la venta en tu tienda local. Así que. Hazte partner. Os dejo el contacto de Blueway abajo en la descripción del vídeo. Para que hagáis los pedidos. Y ya sabéis. Para apoyar mi contenido. Suscríbete. Comparte este vídeo. A todos esos colegas que le puedan interesar este medio de movilidad. O que le gusten las bestias del motor. Si no es tu caso. Pero te ha gustado el vídeo. O has aprendido algo. Déjame un like. Y mil gracias a ti. Sí. Tú. Que te quedas siempre hasta el final. Y pones los vídeos en la tele del salón. Oye. ¿Qué hay para ver hoy en Netflix? Sentido y sensibilidad. Es la versión extendida del director. ¿Y eso de qué va? Son dos lesbianas autogenarias racializadas. Que luchan contra todo un planeta de simbiontes patriarcales. ¿Pero no vamos a ver el nuevo vídeo de Ox? ¿Es que no has escuchado la trama? Perdón por esas veces. Son muy pocas. En las que uso una mala palabra. Venga no me jode. Joder. Me cago en la pu... ¿Qué coño? Me cago en la pu... ¿Al carajo? Si eres un hijo. Es un poco gil. ¿Qué coño? Chupame el idioma cabronazo. Me cago. Señora no me toques las herramientas. Suscribiros hijo. Que es gilip. Venga no me jode. Suscríbete me cago. Vaya mierda de contenido que hay en la tele. Y no. Aún no te mando besitos ahí ahí. Porque quiero contaros a todos que estoy implementando en mis redes sociales un sistema de reviews bastante completas y directas. Sobre todo en TikTok. Y algunos resúmenes en Instagram y Telegram. De manera que os estoy haciendo ya allí semanalmente mini reviews de bicicletas, patinetes, monociclos e incluso accesorios. Pero también aventuras. Y humor. Mucho humor. Así podréis tener más contenido mío casi cada dos o tres días. Pero por supuesto seguiréis teniendo mis vídeos aquí en YouTube. Como siempre. Con la frecuencia habitual. Ahí abajo os dejo todos los enlaces a mis redes sociales. Os lo pasaréis muy bien. Soy el hombre rueda. Voy a todas partes con ella. Moviéndome por casa con mis amigos y sacando al perro. Incluso haciendo recados. Lo importante es rodar. A veces utilizo incluso varias ruedas a la vez. Si ando cansado me siento a reposar. Y si hay mucho curro no importa. Lo hago de camino a cualquier parte. Odio las barreras arquitectónicas. Si no se puede pasar paso igualmente. Si hago planes contigo seguro estaré rodando. Ah, e incluso... Vale, aquí no deberíais estar. Besitos. Ay, ay. 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 Ay.